Gran susto se llevaron empleados de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, donde una fuerte explosión se suscitó en el sótano del edificio que se ubica en la calle La Fragua número 3 en la colonia Tabacalera. Según la Secretaría de Protección Civil Capitalina y peritos de la Policía Federal, lo que ocasionó la explosión fue una ruptura de una manguera que conecta a un tanque de aire con capacidad de 10.000 litros. Tuvieron que evacuar 150 personas para buscar que no haya problemas, hasta el momento no se reportan lesionados. Estábamos laburando en el octavo piso y de buenas a primeras sentimos un estruendo muy fuerte, como si hubiese sido un temblor o algo, porque realmente fue mucho muy impactante y pues lógico nos desalojaron y demás, pero así nos llevamos un susto muy grande. Nos dicen que fue la bomba de la presión del agua. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión. San Tobias Nuestra Visión. Qufather lo bajuje. Questa ratios. ¿ Bunlar? Questa. Gracias.